Lo que sé es que viene a ver. Ya no hay nada. ¿Lo que piden? Sí. ¿No hay nada? No. ¿Y a qué hora se acabó la gasolina? Ahorita apenas. Hiciendo de tu calor. ¿Vamos a cargar? Ayer en la madrugada llevó la pipa. ¿Y? ¿Cuántas horas nada más? ¿Y hoy les llega más o ya no les han dicho? No, ahorita no lo sabemos. Como está programada se da cuenta que no lo sabemos. No hubo visto. 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 ¡Gracias!